muy buenas a todos mis amantes de oshinoko y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal bueno muchachos el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 4 de oshinoko interludio el último de los capítulos de este estas pequeñas historias publicadas por yukari mengo es que este último capítulo ha estado buenísimo por una sola razón se aumentó un poco más algo de la historia de agua y ruiza es que desde el capítulo 123 124 si no estoy mal no había salido absolutamente nada de la relación que tenían ahora agua y ruiz y porque después estuvo lo de que empezaban a hablar mensual y cana luego que apareció lo del pasado de miyako luego pues vienen los capítulos de oshinoko interludio que el primero fue de memcha segundo de mel el tercero de cana ya cana y no habíamos tenido nada por más de un mes de agua y ruiz y ahora sí porque a ver estas historias podrán ser un poco parte de la historia principal pero son canon y muestran un poquito de esa relación que tanto quería ver a ver aquí recibiendo un poco porque este capítulo estuvo bueno yo apenas vi que era esto 12 y no salte en euforia bueno el capítulo inicia con ruby tratando de ir hasta donde estaba agua se da cuenta que está leyendo un libro e intenta acercarse brevemente para ver si se fija algo que ella ha hecho por él y resulta que algo así se da cuenta de lo que ella hizo por él que es que ruby fue bueno a un salón de belleza y se mandó a alisar el pelo y ahora volérselo más suave bueno el hecho es que agua termina diciéndole a ruby que porque hizo eso porque con el cabello recogido se ve mejor esto y lo otro entonces ahí pasa una que otra cosa en la que la ruby le dice que es un idiota un idiota y un tonto y se va luego duro duro se pone a ver el pasado sea recordar el pasado y se acuerda de que en el pasado él y sarina hablaron sobre cosas que le gustaban a gorro de ahí entre ellas estaba el cabello en largo y decía que era uno de los puntos fuertes de él y bueno empiezan a hablar un poquito de que en su tiempo gorro era acosador que era una un fracaso como ser humano como persona una cosa y la otra y pues resulta que pues a sarina le gustó que el doctor dijera eso de ahí porque a ella también antes de entrar al hospital que esto es algo curioso porque se supone que ella entra al hospital como con cuatro años bueno ella también tenía esa como afición o ese gusto por el cabello de ella se intentó dejarse a lo largo lo que pasa es que su madre pues como vio que iba a ir al hospital pensó que el cabello largo iba a ser una mole y entonces se lo mandó a recortar entonces cuando gorro dice lo de ahí sí de que le gusta su cabello largo pues sarina termina diciéndole que pues ella era todo lo posible por dejarse crecer el cabello si no sabemos en este momento si sarina realmente estaba calva detrás de ese gorrito o simplemente pues tenía el cabello demasiado corto si pero dice que se lo va a dejar alargar y en un cierto momento va a tener igual de grande a hay de largo hay y que pues ahora su estrella cambiará de lugar o sea ya hay no será su estrella sino que sarina se volverá su estrella a lo que gorro pues termina diciendo que no que no va a ser así que va a aumentar su número de estrellas o sea su número de personas ha ido atrás entonces cuando el agua se agoró de una versión nueva vida se acuerda de estudio y esto sí es que me pegue la risa porque se acuerda y según soy un idiota soy soy un estúpido porque hice eso y se pone a maldecir de la forma tan graciosa que después de eso pues pasa un poquito como un poquito de las horas del tiempo y pues nos encontramos con ruby terminando su horario de trabajo hablando como ya con el que todo fue muy cansado y pues de la nada pues se sienta a lo que agua llega rápidamente con un secador diciéndole ya después de haberse acordado que tiene que cuidarse el cabello bien vale y qué tal parece ahora su número de estrellas aumentado o sea todo lo que en pantalla porque es que lo vi era como típico hacerlo de una y es que es que este capítulo o sea apenas lo visto y grabando esto parece que todo parece estar como contaba lo rápido porque es que un mes y pico sin saber nada es que el capítulo 124 fue último porque el 123 quedaba con la promesa el 124 inicia y un capítulo y medio de la relación y ahí terminamos sin nada nada que ver y ahí pasábamos con cana con menso luego la situación con miyaku y luego de eso el siguiente capítulo era solo miyaku y un mes con capítulos de sinoco interludio y sin capítulo y hasta el 21 de septiembre no no y sale este dios que es una maravilla me pareció genial que pusieran un poquito de las promesas y del pasado de goro y sarina es que sabes que hasta yo pensé que que tal vez no era muy amante del ship y solamente lo hacía por por el momento pero apenas apenas ver esto y ver esta pequeña historia yo es que me reactivó el fan el fanatismo que siento por por el ship de goro y sarina o sea de aqua y ruby es que está muy 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 bueno sea esto es una especie de reacción el capítulo que le hago así como en modo vídeo pero es que estuvo muy muy god la verdad es que cada página que pasaba era tipo un que iba a pasar ven si sirvió poniendo más y más bueno nunca pensé que ver un capítulo de historias de la vida tipo así nada que ver con el avance de la historia me va a entretener tanto y me va a usar tanto después de lo que he visto últimamente que han sacado es que estaba muy 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 god de verdad las imágenes de goro sarina en el pasado hablando muy muy chulo de las promesas un poquito de de los gustos de sarina los gustos de boro está pequeño este pequeño momento cómico tanto en el pasado de goro como en el presente con agua ese momento cómico tan chulo también se da uno cuenta que agua sigue siendo goro a pesar de que ahora es agua que ha pasado un montón de cosas malas sigue siendo él y que realmente se preocupa por sarina y porque se sienta bien y a gusto y el no dañar su propia imagen antes harina si es que es que es una cosa mundial posiblemente más adelante haga mucho más vídeos sobre sobre este capítulo pero el momento me quedo con esto con la reacción y un poquito la euforia que tengo por haberlo visto entonces pues esto ha sido todo vale esta pequeña mini reacción después de haber visto el capítulo hace rato que no lo hacía si les ha gustado el vídeo den su buen like suscribanse dejan aquí abajo en la caja de comentarios que les pareció y pues sin nada más nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima